Lo siento, pero tenía que despertarte. Esto en verdad me devuelve la confianza. Solo estaba pensando en las cosas que he hecho y dicho. En las cosas que quiero y quisiera volver a probar. Es un buen momento para recordar todo. Así no moriré sin haber visto todo una vez más. Si uno ve nuestra línea de trabajo, uno no tiene muchas esperanzas de vida. Gracias por ver el video. 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 Solo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasó con tu chica? Ella murió hoy. Recibió un balazo por la espalda.